Música Cuando hablamos de soberanía alimentaria, decimos, es un derecho de los países, de los pueblos, de decidir las políticas agrarias, las políticas alimentarias del pueblo para que tenga autonomía en la producción de sus alimentos. Porque cuando nosotros empezamos a depender de la alimentación que nos provean otros países, aún comprando, nuestra soberanía está en riesgo. Porque hay quienes deciden sobre qué comer, qué producir, cómo producir, cuándo producir, para quiénes producir y cómo hacer llegar a la mesa. Que a la medida que van desapareciendo productos que consumimos, también van desapareciendo de la lengua. Deforestamos nuestro territorio, deforestamos nuestra cultura y deforestamos también nuestra lengua. Y con eso perdemos cada vez más. Detrás de cada producción hay un valor, un trabajo no valorizado o no visibilizado muchas veces, porque nosotros estamos perdiendo el valor que tiene nuestra alimentación. Esto tiene un efecto de acuerdo a cómo se organiza en el país. El primer efecto de la descampesinización, estamos sin gente en el campo y un inmenso campo que es un desierto verde. Para instalar de que los alimentos deben estar en la agenda política desde las voces de quienes lo producen, junto con quienes lo consumen y también quienes lo circulan. Aplausos. 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 Aplausos.